Ya llegué mi amor Y me vine a agarrar furia acá en San José del Rodeo ¿Y qué creen? Me puse a vivir inda a buscar novio Un traguito mi amor Un traguito Un besito Un traguito Un traguito mi amor Un traguito Un traguito mi amor Un traguito Solo un traguito Solo un traguito Solo un traguito Solo un traguito mi amor Solo un traguito mi amor Hola mi amor Un besito Un besito Un traguito mi amor Un traguito mi amor Un traguito Un traguito ¡Qué guapo estás! ¿Dónde va a pasar? Polo de emergencia, soy un tipo guapo en mi casa. ¿Pasá, hombre? ¡Ay, te recuerdo! ¿Un traguito? ¿El traguito o el besito? ¿Qué querés? ¡No, no, no! ¡Hombre, mira qué rica está! ¡Ay, qué rica está! ¿Un traguito? ¿Qué es? Un besito. ¿Qué decís? ¿Qué decís? ¡Ay, sé ella que querés un besito! ¡Otro besito o otro traguito? Mi amor, un traguito. ¡Un traguito! ¡Ey! ¡No, no me tengo arrastrado aquí! ¡Un besito! ¡Un besito, mi amor! ¡Un besito, mi amor! ¡Quieres! ¡Quieres de aquí! ¡Un besito, mi amor! ¡Un besito! ¡Un traguito! ¡D Rip some! ¡Me sigo! ¡Me sigo! ¡Ahí voy! ¡Ahí va, mi amor! ¡Aquí voy! ¡Para que me des el besito! ¿Qué quiere? ¡¿Qué tiende? ¡Un besito! ¡Un besito, quiero! ¡Un besito, quiere! ¡Un besito, quiero! ¡Ayúdanme! ¡Me está siguiendo! ¡Un besito, quiero! ¡Me está siguiendo! ¡Ayúdanme aquí! Me está siguiendo aquí. ¡No, no tengo! ¡Me está siguiendo! ¡Me está siguiendo! ¿Qué es el tracing? Un besito Un besito